Andalucía, la Baja, Francia, España y Morrería Tierra de vino y de arte, tierra de sabiduría Tierra de vino y José, tierra de campo y amor Tierra de campana, ayón con la campana Tierra de patatina y de claveina y de medio rama La gorena de los vientos, alma y sí, de Gerarda y Sevilla Tan para sí, sangre no la lleva, sangre de cristiano Sangre no la lleva, del malo de cristiano La sangre del imperio, que del imperio me enterrarió Todo me lleva por ti, y caí, le difundía Recuerdo vital a ya, de la sangre del rey Yo soy un trostro de alarma, Sevilla me mueve la flora Huerva de bien bonita, malada me salva amore Ha en los ribos, ya nada sole Ya que mー ería me pena mi prima y malada me amore Ya que mー ería me pena mi prima y malada me amore Ya que mー ería de pena mi prima y malada me amore ¿Vos étiez eu à lockung- ze da côté du outlet? o no, 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 no. Porque es payado por volver.